Música Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Araure, hoy estamos en la primera filmación del programa Entrevista con Pepe Roldán, esta es una alianza que hemos hecho Universal Televisión junto a Ciguaraya y Éxito 88.5 FM para toda la gente que está siempre pendiente de esta programación Hoy en Entrevista con Pepe Roldán nos va a dar detalles de lo que es esta alianza que juntos vamos a hacer para sacar este programa al aire Pepe, buenas tardes Buenas tardes, gracias Andrimar y gracias a Ciguaraya Televisión en primer término son los equipos técnicos de esta emisora comunitaria de Acarigua que nos están prestando la colaboración en alianza con Universal Televisión y con la emisora Éxito 88.5 De veras que yo me siento altamente satisfecho por este trabajo, por este esfuerzo que nosotros estamos haciendo, esfuerzo técnico, esfuerzo humano, esfuerzo de producción en el cual estamos dando lo mejor de nuestro esfuerzo para que este programa que no es un programa de entrevistas como tal, es un programa de conversaciones que yo como conductor del mismo voy a sostener o sostengo con los entrevistados en este primer programa, en el programa inaugural conversamos con Gulperado Bolívar, cronista de Araura, una persona con mucha historia con mucho que contar, mucho de que hablar y a quien yo particularmente conozco desde 1980 cuando comenzamos en Radio Acarigua y hasta ahora hemos sostenido una gran amistad y una gran relación que se ha fortalecido porque los dos somos periodistas, licenciados en Comunicación Social y tenemos muchas cosas en común es bastante tema de conversación y seguro estoy que cuando esté todo listo los amigos televidentes tendrán la oportunidad de disfrutar un excelente programa Así es, ¿qué te parece a ti esta primera filmación? el despliegue técnico humano que se ha realizado hoy en estas instalaciones para llevar a cabo esta actividad Bueno, estoy de verdad sorprendido gratamente sorprendido porque los amigos de Ciguaraya han demostrado pues que tienen los equipos que muy pocos canales repito, muy pocos canales aquí en la región tienen este bagaje técnico que está desplegando en este momento Ciguaraya Televisión que nos ha servido de apoyo y que con toda propiedad lo digo sin ello no hubiese sido posible que este trabajo sea realidad muy pocas televisoras bueno, aquí no es que abundan las televisoras y esta televisora comunitaria la gente cree que es tapa amarilla pero mire, de tapa amarilla no tiene nada tiene todos los equipos para hacer una producción de altura de calidad y no solamente es en la producción también la postproducción con los muchachos que están ahí haciendo el trabajo yo creo que vamos a tener un gran programa que repito, espero que sea del agrado de todos los televidentes Pepe, como mensaje final ¿qué llamados le das a la gente que está a la expectativa de lo que será tu programa? Bueno, este programa no es un programa de entrevista de por sí es un programa de conversación en el cual, gracias a la producción, a la productora nosotros hacemos unas investigaciones sobre la vida personal la vida de trabajo del entrevistado y de ahí nosotros partimos partimos para hacer, para conversar estamos obviando totalmente tocar temas políticos porque repito, es hablar sobre el entrevistado hacer una semblanza sobre su vida su vida personal, su vida profesional se le gusta hacer deporte su esposa, sus hijos claro, por supuesto todo lo que te ha involucrado en la vida y las anécdotas, aquellas pequeñas cosas que la mayoría desconoce del entrevistado ahí nosotros poco a poco la vamos a descubrir y sin faltar, por supuesto, la parte de los cosas la parte humana y todo lo que tenga que ver con el entrevistado Bueno, esta es Pepe Roldán, periodista y bueno, hoy se estrena como productor y conductor del programa Entrevista con Pepe Roldán